El pelele está malo que le daremos, el pelele está malo que le daremos Una zurra de palos que le matemos, una zurra de palos que le matemos El pobre pelele tiene un pelelao, se tienta los suyos, los tiene arrugado El pelele está malo que le daremos, una zurra de palos que le matemos Una zurra de palos que le matemos El pobre pelele tiene un pelelao, se tienta los suyos, los tiene arrugado Le da con el dedo, no quiere bullir, el pobre pelele se quiere morir El pelele está malo que le matemos 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 El pelele está malo que le matemos